Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí hoy para presentar la segunda edición de la Chiquero Trail, una modalidad de trail que se celebrará el próximo 6 de abril en la Villa de Ingenio. Primero quiero presentar a los que me acompañan hoy aquí, a mi derecha tenemos a Carmelo González, presidente del Club Deportivo Tolisco y a mi izquierda Julio González en representación del Club Agility Aguayam. En primer lugar informarle que las inscripciones de la segunda edición de la Chiquero se han cerrado con éxito superando los 520 participantes. Este año como novedad también tenemos la de 13 y 23 kilómetros y como no también una de Canicros. La Consejalía de Deportes y el Lustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio quiere seguir apostando por el deporte. En este caso dar a conocer tanto a los visitantes como a los que nos gusta hacer deporte, los vecinos y las vecinas pues las magníficas imágenes que tenemos en este municipio, lo que es la gastronomía, lo que es la montaña y la cultura que tenemos ya que aprovecho para invitar que cuando vengan ese día no se vayan corriendo y se queden a disfrutar de Ingenio. Por último decir que por la parte que me toca no me cansaré de buscar siempre el lidiar en convencer a la gente que el deporte es salud, sea de la manera que sea y que no pueden dejar de hacerlo. Le cedo la palabra a continuación a Julio González, representante del Club Agility de Aguayán. Buenos días, por mi parte en representación del Club de Agility de Aguayán, agradecerle al Ayuntamiento de Ingenio la oportunidad que nos han dado permitiéndonos participar en la organización de la parte de Canicros de la Chiquero, muy agradecido, gracias. Por otra parte, nosotros somos un club de Agility, el Agility se basa fundamentalmente en guiar al perro en una serie de obstáculos y realizar el recorrido lo más rápido posible para darle una forma competitiva al binomio, tanto al ser humano como al perro, buscando una sinergia y buscando una competitividad junta, sana siempre y donde podemos hacer un trabajo en equipo con nuestra mascota, lo cual va muy bien con el Canicros, que es una parte que añadimos en la carrera del Chiquero este año y que es algo fantástico para poder desarrollar el deporte con nuestros mascotas. Muchas gracias Julio, le cedo la palabra al compañero Carmelo González, presidente del Club Deportivo Tolisco. Buenos días, igualmente pues agradecer un año más al Ayuntamiento de Ingenio, a la Consejería de Deportes que haya apostado por las carreras de montaña, que después de esa primera edición que yo creo que fue un éxito para ser la primera, pues nos hayamos propuesto superarlo en esta segunda y de momento pues vamos por buen camino y nada, seguir animar a que se siga apostando por el deporte, como bien dice la alcaldesa y sobre todo por poner en valor lo que tenemos. La carrera de montaña era algo que empezaba nuevo el año pasado en el municipio, cuando prácticamente ya todos los municipios tenían la suya y dar a conocer las medianías de nuestro pueblo y que la gente disfrute de lo que tenemos, poniendo en valor digamos la naturaleza y los valores también arqueológicos, como este año incluyendo las cuevas del Palomar, etcétera, pues yo creo que es un aspecto importante que combina muchos factores. Entonces, nada, agradecerlo enormemente porque sigan contando con nosotros y aquí estaremos por los años que van a faltar. Muchas gracias, Carmelo. Esto sí lo voy a leer porque no quiero olvidarme nada. Sé el trabajo que han hecho los compañeros, tanto los dos que tengo aquí a mi lado, Carmelo y Julio, como los compañeros de la Consejería de Deporte, porque para llevar a cabo esta carrera no es solo venir a correr, se ha hecho un trabajo constante para conocer cuál es la mejor ruta. En este caso, pues los perros, en este caso, no pueden estar por asfalto mucho recorrido y tienen que buscar espacios de montaña para que las almohadillas no sufran, siempre buscando la seguridad de los animales y por el lado del trail de montaña de las personas que van a venir a correr, pues siempre buscando alternativas que no sea la misma carrera, porque tenemos unas montañas espectaculares y yo creo que de aquí podríamos sacar, Carmelo, yo creo que 50 carreras diferentes. Eso sí, respetando siempre el medio ambiente y hacerlo pues para que quieran venir, que nunca se van a encontrar la misma carrera. No quiero despedirme sin antes decir que la Chiquero Trail no sería posible sin el apoyo de la directiva e integrante del Club Deportivo Tolisco de la Villa de Ingenio, que han trabajado codo a codo con esta administración, cuidando con mucho cariño y esfuerzo todos los detalles del circuito y ayudando a la organización, abriendo el camino desde su nacimiento para que este evento fuera una realidad. También agradecer su aportación al Club Deportivo Agilita Guayán, especialmente en la prueba de Canicró, así como también al Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria y las numerosas empresas colaboradoras que han querido acompañarnos para dar lo mejor de los corredores y corredoras. Cerramos la intervención recordándoles que mañana miércoles 3 de abril tendrá lugar la entrega de dorsales en Decathlon, Telde, y el jueves 4 en el Centro Deportivo Ingenio, la piscina municipal, en horario de 9 y media a 1 y de 16.30 a 20 horas respectivamente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.